Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Amigo Vir, estamos en el último de Estelar Blade Ya para lo último nos falta solamente una coquilla por ahí Una latita para las 49, conseguir ese traje hermoso Y ya prácticamente hacia el final de Estelar Blade Vamos a ver ¿Qué más nos tiene que presentar Estelar Blade? Venga, a darle Vale, tenemos por aquí algunos monstruos Eh, colega Todos hemos perdido a un cerquillo, es hora de vengarnos Eh, cuidado Vale, tengo que... Perfecto Ah, joder, pégale al puto esbirro de mierda Ahí viene que te está reventando ese cabrón y vas y le pegas al que no está Joder me Hay que tocarse un poco los huevos, ¿no? Ok, quiere jugar todo Más duro, cabrón Dios, porquería Ah, grandioso, lo pusieron en un buen lugar Cabrones A quien se le ocurre poner un... Prácticamente en medio del... Pero no sé si ya lo tenías Ah, vale, es que este es la bien roce, va Este es rojo Este es negro, coño, pero es el mismo Gata es el juego O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas noches. Buenas noches Jesús. Pa. Jesús Olivero. Dice. Por fin ya pasaste la parte del desierto. Ya, ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya, si ya no me falta mucho. Buenas noches. Buenas noches. mucho ya para el tema jesús olivero dice hilo de la pesca eso ya lo terminaste si si me dieron esto bienvenido al árbol de bird me dieron esto al final si valió la pena y también saqué todos los peces el más grande era el tiburón ballena la madre con un tiburón soto enorme acá es un pinche pescado te ocupa toda la pantalla pero lo hice creo fly no lo hice el niño el nivel de contaminación sigue aumentando por aquí tenemos que subir al elevador de cargo jesús olivero dice eso debió ser un dolor de cabeza busque una guía la verdad es que busque una guía si fue repetitivo pero ya para que enseguida configure ciertas cosas vale para no estar apretando o clickeando el botón sino mantenerlo apretado nada más ¿qué pasó con el resto? este es el único que queda los otros fueron destruidos durante la guerra gracias a este elevador la colonia siguió transportando suministros por mucho tiempo fue de gran ayuda pero tal vez lo hayan dejado para el alfa es cierto configuré esto de aquí mira creo que fue aquí aquí abajo bienvenido al árbol de Beard aquí ya prácticamente lo que hace es que ya no ya no tienes que estar escuchándole pues al botoncito no prácticamente ya ya lo hace solo pues si no es que era un dolor de cabeza estarlo escuchando entonces ya lo hace lo hace un poco más lento pero lo hace más seguro de todos modos aunque lo mantengas presionado todavía puedes hacer la opción de escuchar o sea te ponen las dos opciones ya no solo una Jesús Olivero dice y pensamos que se tenía que comprar si si ah no el que te dan perdón creo que es este si este es el que te dan el de muñeca oceánica perdón este no este es otro el que te dan es este perdón muñeca oceánica que ella se enoja porque el pescador se lo da la energía no llega hasta aquí marica 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 otra vez jesús olivero jesús olivero que bueno que me recargue dice esos trajes tienen demasiada lujuria encima carga aquí se nos va a meter una vergüenza su espada no alcanzará para derrotarlo la cagué no 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 ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Uff, me salve, güey. Vale, este güey está fácil pero ahorita, imagino que va a estar perdísimo al final. Jesús Olivero. Dice, Black demuestrale al jefe que pasar meses en el desierto sí valió la pena. Ah, vale, ahora sí que empezó lo bueno. Dice, Black más rápido y fácil romperle el cuello con esas piernotas. No, hijo de puta. Pateó hasta la cola, cola, güey. ¡Puta! mierda dejó como me vida el puto vale, se cubre también Jesús Olivero dice como concentrarse en esa batalla con ese traje que tiene admiro esa concentración uy me reventó el puto por no curarme no me fijé bueno lo bueno es que tengo la bomba de revivir no seas puto no huyas cabrón no tengo valor agafa me sale el puto degil toma patada en la cara bravo 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 atú verga el cacharrito el arma ah verga le reventé la cabeza me saqué la mierda y todavía le hizo falta que podría ser tan poderoso mi brazo lo siento extraño la celda corporal está sobrecargada el dron también está inestable podré usar la sobrecarga otra vez tal vez una o dos veces pero no más ok la voy a guardar burro esos pechotes se los pone mero en la cara realmente no es difícil este jefe lo que pasa es que aguanta lo que pasa es que el cabrón aguanta un chingo creo que encontré la fuente de energía volvamos igual no gasté tanta vida hay otros jefes que si me sacan más la mierda mira me dieron arma más la mejora la más daño todavía me falta nivel 14 ufadidu dice ¿cómo estás black? bien bien Jesús Olivero dice los monstruos cuando pelean miran hacia abajo ufadidu dice yo ando enfermo de la gripa vete a dormir muchachos ¿qué haces aquí? lárgate a dormir prefiero que te cuides cabrón no era broma era un buen plan lárgate a dormir cabrón ahora si iremos al espacio ufadidu dice pues como quieres que me vaya a ir a dormir si pones a esa baifu jesús olivero jesús olivero dice black utilizando las ventajas del traje de baño para ganar al jefe jajaja abusando de mi ventaja ¿no? ya que fue hace 173 días ufadidu pero no puedo averiguar exactamente quien iba a bordo lo que importa si funciona o no es lo único que necesito saber ufadidu ufadidu dice el robot en su mente como quisiera tener pito o que y no mpandau bienvenido al árbol de bird no se detenga sin aviso ¿quieres echar un vistazo mientras esperamos? mejor encontremos la salida espero que no pase nada este es el único camino que lleva al segundo ¿qué hacemos? no se va a abrir sin las credenciales adecuadas busquemos la forma de abrir esta puerta adentro detectó a un legionario jesús olivero dice este juego a pesar de que salió no hace mucho tiene un buen desarrollo tiene una buena trama desarrollo y trama bueno la trama es un poquito pequeña pero bueno está bien y me 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 ¡Somos credenciales! Ahora deberíamos poder subir. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Voy a llegar al fondo de esto. Hay mucha contaminación en el área superior y la fuente bloquea el camino. Tendremos que salir. Pues sí, tendremos que salir. Se lo pones así, pues sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te sé lo concentrado Mira nomás Mira nomás ese culazo, papá Mira ese culazo, papá Ah, perdón, hay niños Como para detener Cuidado que hay niños Cuidado que hay niños ¿No piensan que una vez salí? ¿Por el ojete o qué? Jesús Olivero Dice Black vistes el diseño de la Arconte Dibujaron una referencia de como será No me gustó Estoy en contra de esa Arconte Está re fea hermano Al menos en bocetos está re fea Espera un segundo Muy bien Voy a entrar Mierda Repito para mi gusto Tiene por qué ser el mismo Que lo vale Jesús Olivero Dice A mí tampoco parece un mosquetero Con ese sombrero O sea, me gusta el diseño de mosquetero Y la chingana No sé Ay, cómo llego al traje Arriba Arriba Jesús Olivero Jesús Olivero Dice Olloverse se pasó con lo de la subida de nivel 100 Cuidado con lo de la subida de nivel 100 Hay que tener mucho cuidado Y empezar a ahorrar recursos Porque Sobre todo Libros y moras Es lo más seguro que va a usar Ahora el otro material No sé cuál será Que vaya a ser realmente Que vaya a ser realmente Que vaya a ser realmente Jesús Olivero Dice Hay que estar listo para el directo en 5.0 Para ver qué dicen Eso será lo importante A ver A ver Ay, con qué pendejada Pendeja nomás No salí ahora No salí ahora No salí ahora A puta madre para aguantar este cabrón Jesús Olivero Dice Black tú crees que Furina salga de nuevo en el Riran de Arcontes Es que como sale Jorite Pero saldrá hasta la 5.5 Muy probablemente ¡Suscríbete al canal! ¿Y que volverá a salir? Sí Jesús Olivero Dice Blackley que el elemento Hydro y Cryo lo van a potenciar porque tomará un papel importante en la salida de Natlan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Coño! ¡Madre! ¡No! ¡Más! No es un monstruo que me... ¡Qué problema! Más que nada es por su aguante que... No le he sentido esos monos... Que agregan... ¡No! 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 ¡Ah! Vale... ¡No! 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 Vamos Más daño Ya casi llegamos Puta, activé algo de tiro para mí No puede ser Nunca había visto una fuente contaminante Tan grande como esta La madre No puedo regresar Bueno, sí Encuentro un TP ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ellos hacen que este lugar funcione Ajá, ¿tú crees? Acá tengo todas las habilidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Dios Ah, muy salida Voy a investigar el muro externo Dime un segundo No se me vaya a pasar esa lata Porque ya valió madre Dime un segundo Dime un segundo Dime un segundo Pues sí Si uso esto, puedo llegar al otro lado Dime un segundo Dime un segundo Dime un segundo Dime un segundo Ah, ya Voy a saltar desde aquí Conociéndome lo loco que estoy Justamente voy a saltar Dime un segundo Ahí atrás, pero que hay algo Oh, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Aquí debe estar la lata. ¡Uhhh! ¡La lata! Está la última lata. Posa lunar. Venga, 49 de cuarentena. Aquí tenemos el traje ganado. A ver si podemos ir tranquilos. Y explorar. Podemos apresurar el paso. No importa que se nos olvide algo. ¡Gabrón! ¡Gracias! ¡Mierda! No, ya me liberé. Salte antes de tiempo. No encuentro la manera de llegar al elevador de pasajeros. ¿Qué hago? No te preocupes. Podemos usar el elevador que se cayó como puente. Oh, sí. Facilito, papá. ¡No! No pará por tu vida. ¡Cuidado! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Ay, no! ¡Se está por derrubar! Creo que por fin estamos a salvo Si no es una cosa, es la otra ¿Por qué no me sorprende? El entorno ¡Cuidado! Busquemos la forma de llegar al otro lado ¡Ajá! ¡Te reventé la cara! ¡Pedejo! ¡Au! La dices en la primera cita, no, cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma! ¡Está dormido en su casa, hijo de puta! ¡Toma! ¡Está dormido en su casa, hijo de puta! ¡Ajá! ¡Haz por ahí! ¡Ajá! ¡Haz por la vuelta! ¡Haz por la vuelta! ¡Haz por la vuelta! ¡Haz por la vuelta! Bienvenida a casa, Ama. ¿Quién es? Bienvenidas al complejo aeroespacial Orca. Soy su humilde servidora, Arisa. Soy la guía de la sala VIP. Como se inició un código rojo en el complejo, todos los transportes de pasajeros han sido suspendidos. Ama, aguarda dentro de un elevador hasta que pase el peligro. No me bastaba con una chica robot, pues otra más. Parece una sirvienta humana. Te llamabas Arisa, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Ningún transporte podrá partir hasta que termine el código rojo. Por favor, esperen dentro del elevador. ¿Por qué tiene que hablar mientras estoy trabajando? A ver. El código rojo se ha desactivado. El elevador P161 que lleva la sala exclusiva volverá a funcionar en un momento. Lamentamos mucho los inconvenientes ocasionados. El elevador de pasajeros cuenta con 32 módulos de habitaciones independientes. Cada módulo ofrece cuatro pisos de salas para que todos nuestros pasajeros disfruten de un viaje placentero. Arisa, me gustaría subir. Aguarda un momento. Bienvenido al árbol de birb. Dice. Cielo. ¿No se están compitiendo entre quién las tiene más grandes? Ah, coño, que tenía que quitarme de ahí. Puta madre, por eso no caminaba. ¿No se están compitiendo entre quién las tiene más grandes? ¿No se están compitiendo entre quién las tiene más grandes? Abriendo entrada del segundo piso. Dice. Me salió la lápida del lobo, ya tengo arma canon para Diluc. Venga. El segundo piso es la suite familiar. La suite familiar. Ahí encontrarán habitaciones y salas de descanso para toda la familia. Yo solo veo una cama para dos amantes, con cual toda la familia no me puedo jugar. Te esperaré aquí, mamá. Si quieren admirar el paisaje, pueden abrir la pantalla protectora trasera. ¿En serio? Arisa, abre la pantalla protectora. Entendido. Abriendo pantalla. Ay, qué guapo. Es increíble. Nunca había visto algo así. En realidad, todo esto es nuevo para nosotras. Es hermoso. El camión al tercer piso está abierto otra vez. Les deseo un viaje placentero. Vale, yo sé qué. Un, le va a caer algo encima. No tenían por qué matarla a un chulos de mierda. Dice. Black, ¿acaso eres cereal o por qué te quiero echar leche? Usen la cuerda del techo para evacuar. Con honorio, privilegio. Servirte. Terminando. Función. Seguir. El privilegio fue mío, Arisa. Descansa. Coño, sácala de ahí que es un puto robot. No es humana, coño. Madre, bueno. Puta, dos segundos y me encariño con el puto robot. Dos segundos y después la matan con la puta madre, bueno. Estánеть. Su edición. Rosalía. Cuando el elevador se detenga por completo, sigan las dos soon's. Madre de este asqueroso De mierda Gracias como siempre por elegir a Aeroespacial Orca Que tengan un buen día Gracias como siempre Yo también sé pegar duro hijo de puta No sé, me recordó al juego este último Que jugamos de miedo De mierda Gira a la izquierda ¡Cuidado! 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 ¡No celebro en buena venida! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Huele a flores Sí y a sangre también pero... ¡un momento! No puedo creerlo ¡Son falsos! Ni siquiera los invitados VIP tenían flores de verdad ¡Tómala! ¡Lili! ¿Lili? ¿Me escuchas? ¡Lily! ¡La china! ¡La china! Está mamadísima. Y es china también. Ok, quiere jugar a... ¡Para... ¡Puta! ¡Mi arma! ¡Lily! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Se mata la perra! ¡Dios! ¡Dime que tengo poción! ¡Hasta madre! Cuidado atento. ¡Ah, muere! ¡Esquerosa! ¡Lily! ¡Lily! ¡Ah! ¡Se conectó! ¡Ah! ¡Ahora puedo ver! ¿Qué pasó, Eve? Una y diva nos emboscó. ¡Lo sabía! ¿Y tú, estás bien? Sí, estoy bien. Te contaré los detalles en el camino. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, es que el drone es el arma. Los iconos me quitaron el arma. No podía pegar con una pistola. El nativa que acabo de derrotar usaba a un humano como Wester. No, no exactamente. No usó uno solo, usó... varios. ¿En serio? ¿No sabía que podían combinarse con varias personas a la vez? Tal vez por eso haya parecido más inteligente de lo normal. ¿Crees que puede haber más esperándonos arriba? Probablemente... Tendría por qué no. No. Tendría por qué você harrt. ¡ogenes, los enemigos! ¿Crees que puede haber más selectos o no? ¡Pues meAP! Tendría por qué seríaатовas магазinas yaged redes sociales. Trasiando el camino de Madero Control con la Ypsca. Bueno chicos, por aquí vamos a este capítulo Los que estamos en stream Nos continuamos viendo el streaming Y el capítulo termina por aquí chicos Nos vemos en la próxima